Carita Morena Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me trae al duco a ronear por Madrid Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Ya, ya, ya En la discoteca Las mujeres que parecen súper extra Ya, ya, ya Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Ya, ya, ya En la discoteca Las mujeres que parecen súper extra Ya, ya, ya Con to'a' labio que te di tendría que ser disco de platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino Bien cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te has hecho pa' mi desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami salgo a buscarte El arca la noche Te mole hasta tarde Y lo nuestro, mami, es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaeton, ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando suena el reggaeton, todas pierden la cabeza Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Ya, ya, ya En la discoteca Las mujeres que parecen súper extra Ya, ya, ya Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Ya, ya En la discoteca Las mujeres que parecen súper extra Ya, ya, ya Tengo veces yendo buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es calladita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pa' bendito al magro y a su piso ¡Estamos! Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Ya, ya, ya En la discoteca Las mujeres que parecen súper extra Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Ya, ya, ya En la discoteca Lo mueve que parece súper estrella advisó a mis cazos y la debilidad Bambú Llevamos más de tres polvo en la reina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero el guapo en la protección ssä Uh! Uh! We Ir там Lost Over Gracias.